El pasado viernes por la noche el Convento de Santa María de la Encarnación acogió el concierto del cantautor malagueño José Antonio Delgado en el que presentó su último disco, Mareado, dedicado a las buenas sensaciones que provoca el amor. El concierto estuvo organizado por la Asociación Cultural Preaxilia y acudió un gran número de aficionados a la música. Las expectativas son muy buenas, tenemos a la gente esperándonos en la calle para empezar el concierto en breve. Viene José Antonio Delgado desde Málaga para presentarnos su último disco, Mareado. El disco tiene una temática principal que gira en torno al amor. El disco se llama Mareado, pero es un mareo de cosas buenas. Es como cuando de pequeñito dabas vueltas sin parar, buscando esa sensación de mareo, o cuando la persona amada te da ese primer beso. A mí me gustaban mucho de pequeño las películas en blanco y negro, cuando los dos amantes se besaban y la cámara empezaba a dar vueltas alrededor de ellos. De hecho, la canción dice Bailando en espiral, Mareado por tu beso. El disco trata principalmente de todo eso, es un cúmulo de cosas buenas que nos provocan ese mareo, pero que no tiene nada que ver con el mareo de las borracheras, ni nada parecido, sino que hay otro tipo de borrachera, borrachera sentimental, borrachera emocional, que nos hace girar en torno a las cosas buenas de la vida. El concierto fue un éxito de participación que la Asociación Preaxilia espera que se repita el próximo viernes 22 de julio a las 10 de la noche, también en el convento de Santa María, en el concierto del cantante David Moya. Que viene desde Murcia, que nos va a presentar cinco manías de un hombre solitario. Invitar a la gente a que venga el viernes que viene y disfrute de este maravilloso lugar. ¡Gracias!